A mi me voló la cabeza, en todo el territorio de Groenlandia hay solamente cuatro semáforos En toda la isla, ahorita un señor nos ofreció incluso garritas de foca Así como de souvenir, te venden garras de foca, garras de oso Un comercio callejero, miren que muy peculiar Bienvenidos, bienvenidas a Groenlandia Wow, que mágico, que misterioso territorio Apenas aterrizando y ya me estoy quedando sin palabras, esto es simplemente impactante Nieve por todos lados, vean en los avioncitos que uno tiene que llegar hasta aquí Groenlandia conocido como el territorio más vacío de todo el mundo Con una población de tan solo 59 mil personas a la fecha en que grabo esto Densidad de población de 0.02 habitantes por kilómetro cuadrado